Y esto ocurrió ya en Guanajuato, dos ataques a policías dejaron a una oficial muerta y a dos de sus compañeros heridos. Este jueves un policía municipal murió y dos más resultaron heridos al ser atacados en el estado de Guanajuato. En Celaya, hombres armados dispararon en contra del comandante José Hurtado y la oficial Cesárea Jiménez sobre la armida México-Japón. Después de que los agentes se retiraran tras terminar su turno, los policías no iban armados. En el lugar murió el oficial Cesárea Jiménez. Al parecer fueron interceptados por un vehículo en donde viajaban otras personas quienes les comenzaron a disparar. El comandante José Hurtado se encuentra hospitalizado donde se reporta grave. En León, otro policía fue atacado a disparos en la colonia Las Águilas cuando respondía una llamada de emergencia por robo. El oficial fue llevado a un hospital y también se encuentra grave. En ninguno de los dos ataques hubo detenidos. Este es el tercer ataque en dos días contra policías en el estado de Guanajuato. El miércoles fue asesinado el comandante Marco Antonio Murillo Gómez cuando comía con sus familiares en un mercado de Celaya. Edgar Tamayo Enríquez, Noticieros Televisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!